¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol de un universitario de deporte! ¡Apareció el centro por el sector derecho! ¡En donde más se ubica Valvia! Podía Paico, 3 a 1, gana la U y quiere más. ¡Cierra gollo, cierra gollo! La pide Guamantica, la descarga ahora para Torres, por derecha, ataca la U. Torres, pelota arriba, Panduro, gol. ¡Gol! Vamos a ver a un universitario ocupando mejor los espacios en ataque. Hay que abrir la cancha, y lo hace Aarón Torres. Y vamos a ver el movimiento de Panduro, ganándole la espalda a Sánchez, y le pega en primera en el aire. Segundo gol consecutivo de Panduro, y el segundo que tiene en el campeonato. Los dos se los hizo Alianza Atlético de su vida. Para secundarlo, Junior Morales. Casanova para universitario. A ver Morales, centro de una para Panduro. ¡Gol! Gol de nueve. De cabeza, bien jugada por universitario. El desdoblamiento de Morales, y qué potencia para el remate de cabeza de Panduro. ero que le... ... Gracias. Gracias. Gracias.